Y ahora, El Chombo presenta Los Cuentos de la Cripta Parte 2 6 million with Parte 2 Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita 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 Jombo El Chombo El Chombo El Chombo El Chombo Aguai Quilo que quilo Quilo que quilo Aguai Quilo, 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 qu Estaban celebrando, dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo, lentamente están muriendo Well done, estaban celebrando, dicen que yo estaba cayendo Lo que lo estaban diciendo, lentamente están muriendo Well done, estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente Aldorran está aquí, más fuerte en la segunda crita Estaban celebrando todos por ahí, en la calle y discoteca Pero nuevamente Aldorran está aquí, más fuerte en la segunda Well done, si vienen ahora de frente, se estrellarán conmigo Oye nuevamente, a todos los mal insectos, los fumigos del ambiente Si quieren todos matarme, yo les digo, detente O pueden acabar, instantáneamente, mentiré Y puede ser de repente Claro sí, si vienen ahora de frente, se estrellarán conmigo Oye nuevamente, a todos los mal insectos, los fumigos del ambiente Si quieren todos matarme, yo les digo, detente O pueden acabar, instantáneamente, mentiré Y puede ser de repente Well done, estaban celebrando, dicen que yo estaba cayendo Y la...